Bueno, pues estamos aquí, familia, en Puerto Rico, a toda mi gran familia de Santiago Hostage, que son los bravos, que están manteniendo nuestro trabajo y la música que significa la esencia del trópico y el cariño y el sabor que tiene Chile también. Así que los felicito, familia, y los quiero mucho. Cheo Feliciano, bien rico. Cheo Feliciano